Reconocidas diseñadoras, personalidades dedicadas a la filantropía y destacados empresarios, se reunieron en la cuarta gala anual de la organización Glasswing, siendo para la empresaria y pionera en el mundo de la moda Carmen Busquets, una causa muy cercana para su corazón. La destacada periodista María Elena Salinas fue una de las maestras de ceremonias en esta gala, pues las causas de esta organización mucho tienen que ver con las suyas. En el momento que pude investigar un poquito más sobre esta organización, estaba yo impresionadísima con lo que hacen. Yo he viajado mucho a Centroamérica, a República Dominicana, yo he visto, he sido testigo de lo mucho que se sufre allá y de los problemas que tienen. Así es que tener una mano amiga, tener alguien que se preocupe por ellos, que les ayude a salir del ciclo de la pobreza, a tratar de alejarse de la violencia, realmente yo creo que es una salvación. Y quisimos saber cuánto ha cambiado su vida desde que decidió hacer periodismo en inglés. Más ocupada, yo pensé que iba a descansar y me iba a ir a unas largas vacaciones, pero no, he estado bastante ocupada, estoy trabajando en un programa en inglés, en Investigation Discovery, y estoy haciendo muchos eventos como esto, yendo a varios discursos. Recién llegada de México, la diseñadora venezolana Mónica Sordo estuvo presente en la gala y nos habló del lanzamiento de sus joyas en la capital azteca. El lanzamiento en México es increíble, hicimos el lanzamiento de una tienda que se llama The Feathered en Polanco, que les recomiendo a todos que las visiten, una tienda muy visionaria que apuesta por el futuro de la moda en Latinoamérica, y muy lindo todo, la verdad que nos recibieron abrazos abiertos. Mientras que para la diseñadora puertorriqueña Maite Allende, quien llegó vistiendo una de sus creaciones, este evento es como una gran reunión familiar. Aquí venimos todas, todos los años, desde el principio apoyamos a Glasswing, y poco a poco se ha convertido en como una familia. La modelo, presentadora y filántropa venezolana Eglantina Singh, deslumbró a todos luciendo un traje del diseñador Gustavo Cadile, y allí nos habló de la importancia de tener como parte del comité de su organización goleadoras a personalidades como Ricky Martin y Carmen Busquets. Estoy muy orgullosa, de parte de ellos tienen todo su compromiso con la humanidad, y contar con ese apoyo y sumar esas voces con un gole en común, bueno, es lo que necesitamos para vivir en una sociedad con más tolerancia, con más humildad, con más amor y con mayor respeto. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?